Ay, estoy muy bonita tarde, agradecida por esta temporada. Sí, está increíble, estoy feliz. Oye, ¿se te nota parte? ¿Es la definitiva, es la última y ya nunca más? ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? ¿Pregunto? No, no, no. Seguramente van a haber más temporadas. No sé cuándo, porque ahora sí estamos atascados de trabajo en estas fechas. Y no sé cuándo vamos a tener tiempo para grabar otra vez, pero seguro que sí va a haber otra temporada. Oye, ¿y en esta nueva temporada cómo fue la convivencia con Lidia, con mis hermanos? ¿Sabes que cada una tiene? En esta temporada fue la más tranquila, fíjense. Fue la más agradable, la más tranquila, la menos dramática. Fue como muchísimo más armonial que todas las veces. Oye, ¿y cómo sigue esta postura de que, bueno, platicamos con Mauricio Ockman, y él decía que respeto a que se hace una radio, pero a quien no le gusta la idea de que conozcamos más la vida de tu pequeñita. ¿Cómo lo han cuadrado esta parte? Pues más bien sí, estamos como esperando un poquito que ella esté un poco más grande, para que ella tenga la opción de decidir si quiere estar frente a cámaras o no. Entonces creo que eso es algo que todavía está muy pequeña para tener esa conciencia. Y sí queremos que sea una decisión propia de ella, más consciente, para que nosotros no estemos exponiendo nada más así. Porque tal si de repente cuando crezca nos dice, ¿por qué yo estoy ahí de chiquita? ¿Yo qué? ¿No? Se extraña en eso. No, claro, lo extraño muchísimo. Pero también digo, creo que es lo mejor para ella y lo mejor para todos. Pero sí, definitivamente en la temporada van a ver cómo la extraño y sí pasé días muy duros. Oye, cariño, pero esta Navidad la van a pasar juntos. Él nos decía justamente que va a estar contigo, con sus dos hijas. Sí, es que las niñas, bueno, Kai sí pidió de regalo a Navidad que estuviéramos los dos ahí con ella en la nieve, así que se lo vamos a compartir. ¿No podrán recuperar el amor? Pues el amor siempre ahí está. O sea, el amor hay. En pareja lo dudo mucho, pero. Oye, pero ¿qué? La verdad es que estamos muy contentos como estamos ahorita. Somos una súper buena familia, somos muy buenos amigos, él y yo. Hay muchísimo amor, nos amamos mucho, pero como pareja la verdad es que... Aislin, también me comentó, perdón, Paz. ...que hay que probar, porque realmente casi nadie se puede llevar bien con el padre de los hijos. ¿Por el amor? No, debería ser normalizado que se llevan bien los ex. Porque la verdad es que cuando estás con una pareja, lo amas muchísimo. Si es amor real, no tendría por qué convertirse en novia. No tendría por qué convertirse en... No, nada. En sí, lo que te hará. Nunca hablarse, ¿verdad? Pues es de las diez de verdad ese amor, que es real. Tendrías que estar feliz porque el otro esté feliz, aunque no te incluya esa felicidad. O sea, como que no me hace mucho sentido cuando pasa del amor al odio en un segundo. Oye, fíjate. Hace unos días platicamos con él en la premier de su película y compartía también de que, bueno, yo le cuestionaba si iría a tu podcast, que por cierto está muy padre. Y él como que le sentía y como que decía que no sabía, que al parecer no le asusta, le asusta. ¿Qué tal si le saco preguntas? Es que él es muy reservado, fíjate. Él como que es muy cuidadoso con lo que expone de él mismo. Como que cuida mucho su vida privada. Entonces, o sea, que se me hace que dice, ah, esta mujer ya sabe que soy medio filosa. Y me asustan mis preguntas. ¿Cuál es el resultado bueno al comunicadora, periodista, preguntando? Pues me gusta mucho. Desde chiquita soy bien curiosa. Me la paso preguntando a puras intimidades a todo el mundo. Y yo creo que por eso no quiere que le ande preguntando a mi chiquita. ¿Por qué se acabó el amor? Sí, ya lo convenceremos. Me gustaría. Vamos a ver. Mucho éxito, se ven muy guapos y guapas. Pues en familia. Vamos a estar juntos con la Elena, que lo hicimos. ¿Y el año nuevo? No, yo creo que el año nuevo, pues hay veréis. Igual y con mis amigos, igual y con mi papá. Ella no viene. Oye, ¿qué es lo que te he preguntado? Pues hay que encontrarlos. Regalarnos aspectos, mi amor. Sí, sí, sí. Me voy a regalar un saludo para el público de la gente. Regalarnos aspectos, exacto. ¿Cuál es el vestidazo? Sería. Están dando a la cámara, por favor. Gracias. Gracias.